Comunidad del barrio Camino de San Silvestre, se siente incoformes por las basuras que son generadas en este sector del anillo vial de la vía Yuma. Precisamente algunos ciudadanos botan algunos residuos sólidos que generan malos olores. Escuchemos lo que nos dijo algunos habitantes de este sector. Nosotros aquí tenemos un servicio de aseo 1A, aquí el carro viene los lunes, los miércoles y los viernes. Y podemos sacar la basura, pero yo no sé, hay personas inconscientes que no sacan la basura el día del que el carro viene. Y yo no sé por qué tienen que ir a botar esa basura ahí atrás, una cosa de que eso se ve feo, porque una vía tan transitable, tan bonita que quedó la vía. Y vienen personas de otras partes que van para Yondó, vienen de Yondó y yo no sé, hay personas que no les da pena eso. Algunos residuos como animales muertos y otros desechos son los generados en esta carretera principal que conecta al municipio de Yondó. Esa es una enfermedad de las basuras porque ahí botan de todo, botan perro, botan gato, botan, mejor dicho, de cuantas vainas. Y se sabe que aquí en Barranca hay policía ambiental del nuevo ambiente, pero por aquí no se ve ningún policía ni nada. Ahí llegan tarde de la noche, botan basura, hacen lo que les da la gana y todo eso. ¿Eso produce malos olores a ustedes, o sea, a los que habitan por ese sector? Claro, porque ahí tiran gato, tiran perro, tiran, mejor dicho, de lo que usted menos se imagina. La comunidad espera que las autoridades sanitarias, autoridades también del distrito de Barranca Bermeja, sean los responsables para que no se sigan presentando este tipo de situaciones. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!